En Medellín, los comerciantes se declaran afectados con las medidas de toque de queda y pico y cédula tomadas por la administración municipal. Piden no parar la productividad empresarial. Los comerciantes aseguran que las medidas afectan la economía y el empleo. Piden que se hagan controles a las aglomeraciones y que no se pare el aparato productivo. Pedir que no haya restricciones, pedir que no haya limitaciones, sobre todo a la actividad comercial, sobre todo a la actividad empresarial. Se exceptúen a las empresas para que éstas puedan seguir con su operación generando el empleo y en su proceso de reactivación económica. En el centro temen que con la medida de pico y cédula se reduzcan las compras, aunque reconocen que gran parte de la población las adelantó. Consideramos que es una afectación moderada. Lo que esperamos es que estas medidas obviamente no se extiendan más allá de esta temporada. Los comerciantes más afectados continúan siendo los del sector nocturno, razón por la que insisten en desmontarlas.